Desde que el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaran su compromiso el 27 de noviembre del año pasado, se desataron numerosos rumores, comentarios y conjeturas sobre la que sería una de las bodas reales más mediáticas de los últimos años, y una de las grandes incógnitas giraba, como es habitual, en torno al vestido de la novia. Meghan ya se había establecido como un icono de estilo gracias a su personaje en la serie Zurichs, ficción con la que saltó a la fama en 2011, pero su compromiso con el hijo de Carlos de Inglaterra y Diana de Gales supuso un antes y un después no solo en su vida sino también en su vestido, por lo que todos sus seguidores deseaban ver ese gran diseño con el que se ceñiría a los protocolos ingleses sin dejar de lado su esencia personal. Finalmente, la ahora duquesa de su sexo reenvió al mundo con una impecable creación de Clary White, que ya el parágil venting, que ya forma parte de la historia. En este tipo de grandes acontecimientos se establece la recomendación de vestir de diseñadores ingleses, por lo que antes del enlace nombres como Victoria Beckham, Erden, Roland Muret, Sarah Bouton o Ralph Russo encabezaban las listas de las apuestas en cuanto al look de la novia. Sin embargo, finalmente se decantó por Gil Benti, firma francesa capitaneada actualmente por Clary White Gaget, una diseñadora inglesa. Tal y como explicaba recientemente Stéja McCartney, encargada de confeccionar el segundo traje nupcial, resulta bastante probable que Meghan repudiera a ellas dos no solo por cuestiones estilísticas y de nacionalidad, sino también por el hecho de ser mujeres. Finalmente, tras meses de especulaciones, el pasado 19 de mayo se desveló el gran secreto y Meghan deslumbró con un elegante vestido marcado por la sencillez y el minimalismo. En Cádiz de seda blanco impoluto, sin los tradicionales detalles de encaje de un tono y grandes ornamentos, la doquesa apostó por la sobriedad. Siguiendo el protocolo, lució manga larga y aportó su toque personal con el escote y barco, ya renombrado escote Meghan, y el cuerpo asimiló del que partía una falda en abajo la que lucía una náhuatl de danza de seda. Sobre la tiara de diamantes y platino, que perteneció a la reina Mary, caía un comentado verlo confeccionado en tul de seda de 5 metros de largo, que sí que contenía esos esperados botados florales y que escondía un importante mensaje. Las flores que remataban esta delicada pieza hacían referencia a los 53 países que configuran la comanuals competición expresa de la novia. Como es lógico, este mugnuxial acaparó todo el protagonismo y generó millones de titulares a lo largo de todo el mundo, y hoy vuelve a ser noticia gracias a un hecho que va a mencionar a los fans de la familia real británica. Se ha desvelado que el castillo de Winsor está preparando una exposición que incluirá tanto el vestido como el pelo de Meghan, que sin duda alguna se convertirán en las piezas más buscadas del tul. A pesar de que todavía no hay confirmación oficial por parte de la casa real, ni se ha especificado cuándo se inauguraría, sí que se ha indicado que G20 ha dado su autorización para que el diseño vuelva de forma temporal antes de fin de año al enclave en el que Meghan lo lució para contraer matrimonio con el príncipe Abraham. Esta no sería la primera vez que se organiza un evento de este tipo, ya que el vestido de Sarah Burton para Alexander Mckayne, que lució Kate Middleton en su enlace con el príncipe Guillermo en abril de 2011, también estuvo expuesto en el palacio de Buckingham con motivo de una visita que incluía otras grandes piezas de la boda como los zapatos, las joyas, el ramo e incluso una réplica de la tarta. ¡Gracias!